El crowdfunding o micromecenazgo es un sistema de financiación colectiva al que alguien recurre para poner en marcha un proyecto. Una fórmula que en España está comenzando y que hay mucha gente que la sigue relacionando con el ámbito de la cultura. Sin embargo, puede ser utilizado para muchos propósitos, como la creación de una empresa o para pagarse los estudios. Inma y Raúl se conocieron hace dos años y fundaron Crudo Pimento. Enseguida este dúo murciano se dio cuenta de que su sueño era sacar un disco de vinilo. Necesitaban 2.000 euros y recurrieron al crowdfunding. Pues a través de amigos, sí, bueno, por redes sociales, no sé, se comentaba de boca a boca. Y bueno, estuve investigando porque hay varias plataformas y me quedé con la que más me gustaba y la que estaba en España. El funcionamiento es sencillo. Alguien con un proyecto que necesita financiación acude a una plataforma colectiva de Internet para conseguir ese dinero. Le están resolviendo una tarea que si tú quisieras hacerla por tu propia cuenta, si yo me dedicara puerta por puerta o, bueno, ya se hace a nivel digital, a pedir dinero a la gente para realizar esa empresa, sería un caos, ¿no? Normalmente el micromecenazgo está asociado al mundo de la cultura, sobre todo al cine, pero en los últimos tiempos esto está cambiando. Los proyectos que normalmente han sido más favorecedores en este tipo de fuente de financiación han sido los culturales, los artísticos, los vanguardísticos, ¿no? Y ahora ya, dada esa consecuencia de la crisis financiera y las dificultades de hacer a la financiación tradicional, ya ha derivado en proyectos empresariales, en proyectos de nuevos emprendedores, en proyectos, pues, más comunes, ¿no? Este Lorquino, gracias al crowdfunding, consiguió 3.000 euros para sacar al mercado esta tira flexible, que nos sirve para saber si la batería, por ejemplo, de un vehículo está cargada o no. Para conseguir incentivar a los inversores ofreció una recompensa a cambio. Lo que le ofrecimos es una posibilidad de tener un prototipo, o sea, los primeros ejemplares, tenerlos, poder disfrutar de ellos, ¿no? Y tener unos ejemplares únicos, que son los primeros, los prototipos primeros del producto. Como ellos, son cada vez más los españoles que recurren a páginas web como esta para poner en marcha sus proyectos, un movimiento internacional que comenzó en Estados Unidos y que cada vez tiene más éxito en Europa.